Continuamos en CNS Noticias fin de semana. El invitado de nuestra directora, Sugei Patiño, en el personaje de la semana es Martín Incapié, quien nos cuenta sobre su adhesión al movimiento La Fuerza del Cambio. Con esta entrevista nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Efectivamente, una invitación que acepto con mucho agrado de compartir con usted y con los televidentes. Bueno, doctor, a ver, hace esos programas que hace unos cuantos días atrás que hablábamos en ese programa, usted nos había dicho que iba a tomar una decisión, que estaba analizando qué iba a hacer con Tuluá, hacia dónde se iba a dirigir, qué iba a hacer usted con esa aspiración que tenía, si aspiraba a ser alcalde o si apoyaba a alguien. Y bueno, finalmente tomó una decisión que fue apoyar a la Fuerza del Cambio. Jorge Alberto Castaño, hablemos de eso. Sí, efectivamente, Sugei, como les contaba, hice un proceso de análisis, de revisión de la situación, el contexto político, los resultados de la gestión pública, cómo está el proceso a nivel de Tuluá, de las comunidades. Asimismo, tuve otras consideraciones muy fundamentales que finalmente me llevaron a la decisión de que no me iba a presentar en esta oportunidad como candidato a la alcaldía. Pero que, como lo dije, no me podía quedar quieto. Es decir, tengo una responsabilidad con la gente que participó, que me apoyó en este proceso electoral en el año 2015 y por eso tomé la decisión de sumarme a la Fuerza del Cambio y lo hice teniendo en cuenta consideraciones muy importantes que son las que hacen que hoy estemos trabajando de la mano en este proceso tan importante. Usted analizó cada uno de los candidatos. ¿Cómo fue tomar esa decisión? Me imagino que fue muy minuciosa, como usted lo dice. ¿Analizó uno por uno las opciones, los por, los contra? Sí, efectivamente. Yo hice un análisis con algunos de ellos. Me senté a conversar, dialogamos sobre la situación. Pero este es un proceso que finalmente, frente a todo este panorama, tomé la decisión, una decisión basada en varios elementos. Primero, en un elemento que tiene que ver programático. Es decir, yo tengo identidad frente al tema de las propuestas de gobierno que hoy la Fuerza del Cambio ha desarrollado durante estos tres años, cuatro meses en Tuluá. Y que precisamente esa Fuerza del Cambio plantea la necesidad de continuar este proceso. Dos, el contexto de los miembros de esta Fuerza del Cambio. Allí tengo muchos amigos, tengo amigos que en otrora trabajamos juntos en frentes políticos y administrativos. Y que por cosas del destino, pues, en un momento dado estuvimos en posiciones distintas, pero que a ver este reencuentro hace que sea más agradable. Y tercero, pues, el contexto de la gestión también hace que no hayan esas condiciones para enfrentar un proceso. Y por eso tomé la decisión de trabajar de la mano con la Fuerza del Cambio, de adherirme a la Fuerza del Cambio y de estar en este proceso con Jorge Alberto Castaño Parra. ¿Quién le convenció de ese, digamos, de ese programa de gobierno, de esa propuesta que tiene la Fuerza del Cambio? Los hechos. Yo pienso que, mire, Tuluá ha tenido un proceso de transformación muy importante. Hay que tener en cuenta el contexto, es que esto es un proceso político que ha venido desarrollándose desde hace más de 12 años. La Fuerza del Cambio hizo una propuesta, hizo en sus momentos dos intentos y una tercera oportunidad que capitalizó todo ese esfuerzo, su eje de trabajo. Fue una fuerza que presentó una propuesta inicial y que fue creciente hasta lograr el objetivo. Pero además de que haya planteado un cambio, un proceso de transformación de la ciudad, es que hoy es una realidad. Llamémoslo así que, en ese sentido, hay un reconocimiento general sobre el ejercicio de gestión pública que se ha hecho por parte de la Fuerza del Cambio y quien hoy orienta los destinos de la ciudad. Y esa misma Fuerza del Cambio es la que hoy le estoy diciendo, hay que continuar ese norte, hay que continuar por ese proceso de desarrollo de la ciudad, que lo requería urgente y que hoy se está materializando. ¿Qué reacciones, qué respuesta recibe usted frente a esta decisión? Sabemos que por parte de algunos sectores de la ciudad hubo sorpresa, por parte de medios de comunicación también hubo mucha sorpresa y algunas personas hasta salieron diciendo muchas cosas. ¿Qué ha percibido usted después de esa decisión? Bueno, esta decisión yo la di a conocer a través de una rueda de prensa que ustedes participaron y lo hice a través de una rueda de prensa porque es a través de los medios de comunicación donde a través de ustedes podemos llegar a los ciudadanos, además porque ustedes hacen una veeduría y una vocería frente al acontecer político y por eso para mí era importante hacerlo, más que una manifestación pública, política, llámoslo así, que en su momento no son las condiciones para hacerlo, era hacerlo a través de los medios de comunicación. Mire, uno cuando hace este tipo de procesos corre muchos riesgos, que a algunas personas les guste, no les guste, pero quiere que le diga, estoy inmensamente agradecido, inmensamente satisfecho porque la verdad que he encontrado una respuesta muy favorable, claro, muy favorable porque, repito, allí tengo una gran cantidad de amigos, de personas que conocemos, con las cuales hemos trabajado, con las cuales nos hemos encontrado y eso ha sido importante, ha sido importante encontrar a esas personas, ha sido importante que ellas me vean dentro de este proceso porque finalmente me ven de una manera positiva y, además, me han recibido muy bien. Es decir, allí he encontrado un espacio muy importante donde me siento muy cómodo y donde estamos haciendo un trabajo importante. El resto de personas, personas que están en mi equipo de trabajo cercano y todo, pues todos efectivamente muy contentos de este proceso porque, repito, entienden que esto es un proceso que debe seguirse trabajando. Nosotros hicimos una propuesta, tenemos unas identidades con la fuerza del cambio y esto nos aúna esfuerzos para que hoy saquemos adelante la propuesta que nos identifica programáticamente y que también nos permite estar juntos. ¿Qué tantas personas, qué tanta gente esa con la que usted trabajó en su campaña hace cuatro años están hoy apoyándolo en esta nueva propuesta que usted tiene? Mire, yo diría, el voto mío fue un voto de opinión esencialmente. Es decir, hicimos una propuesta, no contamos con las estructuras políticas que en su momento un proceso de campaña requiere, sin embargo, logramos llegarle al ciudadano de manera directa y este voto de opinión nos favoreció. Hoy, hoy, mucha de esta gente de voto de opinión está hoy en la fuerza del cambio y entonces está más agradada porque hemos logrado hacer este proceso tan importante de adhesión, de estar de la mano trabajando. Aquí no simplemente es una alianza, aquí lo que hay es una compenetración en un proceso político que permita fortalecer el trabajo y las aspiraciones que tenemos todos alrededor de lo que la fuerza del cambio brinda. Claro que el día de la rueda de prensa usted vio que algunas personas se sorprendieron. Sí, mucho hicieron plop. Claro, pero a veces también es porque algunas personas, y hablando fácilmente de algunos medios, pues toman posición y entonces también se enamoran de su candidato y pues de hecho no podrían hacer cara distinta a sorpresa o asombro de que no haya elegido yo otra persona con la cual tener esa afinidad o esa adhesión. Simplemente no hubo una decisión frente a que hay gente buena o mala, simplemente hay una decisión frente a un proceso que me identifico plenamente, frente a unas propuestas que se han desarrollado, frente a un acuerdo programático, frente a unas propuestas que yo hice en mi momento y que hoy son realidad en Tuluá, entonces llámame así que eso es lo que hay. Y yo le digo, me he sentido muy complacido porque los comentarios han sido muy positivos. Pero doctor Martín, de todas maneras a algunas personas les quedaba esa sensación, ese sin sabor, ese qué pesar, que nosotros queríamos que fuera candidato, que llegara hasta el final, pero usted también ha dicho que han habido unas condiciones que no le permitieron tomar la decisión de irse usted como candidato solito. ¿Cuáles fueron esas situaciones? Bueno, yo sé que hay personas que hubiesen querido, y yo también, yo tengo que ser sincero, para mí no fue fácil no poder tener la oportunidad en su momento de ser candidato, pero también uno entiende que cuando uno debe sobreponer los intereses o los propósitos que pueden estar en un colectivo, para un colectivo más amplio pueden ser otros que en su momento históricamente le exigen a uno. Es decir, yo tenía mi propósito, pero también tengo una identidad frente a un ejercicio y las condiciones yo no las tenía. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo pienso que el contexto de lo que hoy vive políticamente Tuluá, relacionado con el nivel de gestión que se ha logrado durante estos tres años, cuatro meses, y faltando todavía ocho meses, pues es muy bueno, es muy alto. Es decir, nunca una gestión pública había logrado tan altos niveles de ejecución, tan altos niveles de procesos hoy servidos en la ciudad, de inversión lograda en la ciudad, y eso crea un ambiente político favorable, favorable frente a la fuerza del cambio que es la que lidera todo este proceso que hace más de 12 años plantea. Entonces, llamémoslo así, en contexto, no hay una inconformidad en la ciudad total que diga, saquemos a este mal gobierno. Lo que hay es un reconocimiento, hay un reconocimiento importante, fundamental, a una gestión. Entonces, llamémosle así, que buscar en ese contexto que tiene hoy la ciudad, pues hace que una propuesta no sea fácil de manera independiente liderarla. Es decir, no hay ese inconformismo, lo que hace cuatro años sí había en la ciudad. Hace cuatro años había un ambiente político muy, muy complicado, había una polarización muy fuerte. Y muchos candidatos, ¿no? Muchos candidatos, pero había algo que a veces puede ser beneficioso frente al número de votos. Pero sí, había un rechazo frente a una gestión pública, había un temor de una continuidad frente a una gestión que no satisfacía y hoy hay algo contrario. Entonces, llamémosle así, que no hay esas condiciones por no decir, aquí, como la gente está cansada, llamémoslo así, la plata blanca, la gente está cansada, como está hartante, es aquí la oportunidad para apretar una propuesta. Digamos que había una polarización en ese momento, en la ciudad, había como más tendencias hasta ciertos lados. Y una alta inconformidad. Inconformidad. Hoy eso no existe. Hoy hay un alto reconocimiento a la gestión de lo que la actual administración ha logrado y lo que la Fuerza del Cambio propuso y que hoy ha sido una realidad. Entonces, ese es un elemento. Llámosle así, que la gente quiere que haya continuidad a ese desarrollo de la ciudad. Entonces, eso es importante. Dos, el tema de los apoyos políticos, también tuve en cuenta ese tema. ¿Por qué? Porque en esto se requieren los apoyos políticos, que las fuerzas políticas de la ciudad, que a quienes les extiendo mi reconocimiento por el trabajo que hace el día a día de construcción de esos tejidos políticos tan importantes, pues, llámosle así que gran parte están, de una manera muy significativa, del lado de esa buena gestión. Y un tercer elemento, que es el tema logístico, que es muy importante, pues, no tenía las condiciones para hacerlo. Y por eso, frente a eso de querer yo ser el candidato, pues, la depuse para sumarme a la Fuerza del Cambio, donde también encuentro un mar de posibilidades frente a ayudar a construir la ciudad que queremos. Y ese es el interés. Pero también otra de las preguntas que surgieron en algún momento fue, ¿será que el doctor Martín Incapié va a ser el candidato del cambio? ¿Va a tomar esa bandera? ¿Va a decir yo soy el que me va a postular? Pero eso quedó descartado, definitivamente. ¿Va a descartar? Mire, uno no puede llegar con cálculos matemáticos y debajo de la mesa, frente a que es que yo estoy aquí para que entonces le ponemos la zancadilla al otro. No. Eso está muy claro. Yo estoy en este proceso apoyando a quien la Fuerza del Cambio ha postulado y con el cual vamos a acompañar, estamos acompañando decididamente. En ese sentido, no es como que tiramos este y sacamos este otro. Es decir, en ningún momento se ha pensado eso. Yo estoy en la Fuerza del Cambio, estoy trabajando para sacar adelante el proceso de desarrollo que se le ha planteado a la ciudad y que se ha materializado en la ciudad. Entonces voy a seguir trabajando en ello. Y de pronto para algunas personas que de pronto han creído de que esto se trataba de un plan B o un plan C, no hay tal. Ni A, ni B, ni C, ni D, nada. Hoy hay una realidad frente a una propuesta, y más aún, cuando un candidato está haciendo un proceso de evolución importante y donde hay unas fuerzas que hoy están haciendo un trabajo muy fuerte para que en el momento que estemos en el escenario adecuado y permitido por la ley podamos hacer y fortalecer unas propuestas claras y una invitación precisa. Que uno en la vida no sabe qué puede suceder, siempre estaremos todos atentos. Pero hoy esa es la realidad. Estamos haciendo un trabajo, un acompañamiento. Estamos en los diálogos sociales con la ciudadanía. Estamos hablando con los ciudadanos, escuchando a los ciudadanos. Y eso a mí me alegra mucho porque es un proceso que hoy está en pleno furor y en plena marcha. O sea, usted cambió el tinto de Juan Martín por los capuchinos. Exacto, sí cambiamos el tinto. O ya no toma tinto por ninguna manera. Vean, le confieso, sigo tomando mucho tinto porque esto es un proceso de pedagogía también, de acercamiento, de escuchar los amigos, de acercar amigos. Y esto lo que hace es que se va fortaleciendo en ese deseo de continuar el proceso de transformación de la ciudad. Bueno, pero lo que Tono también se pregunta es hasta qué punto Martín arrastra su gente a esta campaña de la Fuerza del Cambio. ¿Qué le aporta usted al cambio? ¿Le aporta esa fuerza que necesita en este momento la fuerza del cambio? Sí, definitivamente. Le voy a explicar algo importante. De hecho, esto no se trata de un proceso que simplemente se da a partir de una decisión de acuntarnos por arrimarnos. Se da a partir de un proceso de reflexivo, de análisis, de consideración. Y sobre todo basado en la credibilidad, en la confianza que los ciudadanos me han brindado a mí, al haber depositado su voto y que hoy me siguen brindando ese apoyo para haber tomado la decisión. Es una decisión a conciencia, es una decisión que la tomamos en la medida de que revisamos el panorama y que consideramos que era la opción correcta, la decisión correcta. Y hoy que estoy ahí adentro, no me equivoqué. Estamos en el camino correcto, estamos en el proceso correcto y en ese sentido estamos haciendo el trabajo. La gente dice, tú me decías, hay algunas personas que de pronto no. No, no. Ese día en la rueda de prensa me preguntaban que dónde está X persona. Sí, los que han estado hace cuatro años con usted de lleno, metidos allí. De lleno, en el comité, claro. Lo que pasa es que esto son voluntades de las personas. Varias de ellas, unas de ellas se contrajo matrimonio y se fue para el exterior. Pero desde allá y acá con su familia están con este proceso. Había otra persona que también por cuestiones laborales está retirada, pero están acompañando. Es decir, yo le digo una cosa. Claro que arrastramos, mucho arrastramos en este proceso, porque además compartimos identidad frente al proceso. Y eso es lo más importante. Claro que sí le hemos venido a aportar con trabajo, con experiencia, con conocimiento, con acompañamiento y con las recomendaciones que en el caso están. De hecho, yo hago parte del comité político de este proceso que hoy está planteando la fuerza del cambio. Usted está convirtiéndose como un abanderado del proceso también, como un defensor, digámoslo, de alguna manera. Soy, llámoslo así, una persona que está ayudando, porque yo digo, uno no puede decir estoy en este proceso y entonces quedarse sentado o ir de las mieles del trabajo de otros. No, aquí es construyendo. Y para construir hay que meterse y hay que trabajar fuertemente y hay que hacer el ejercicio. Uno no puede creer que simplemente se tomó la foto, hizo la camiseta, abrazó y entonces ya estamos aquí. No, esta apuesta, por eso cuando tú me preguntas qué arrastra es mi trabajo, mi diálogo con los ciudadanos, la construcción de ese diálogo social, de esa permanencia, para decirle a la gente sigamos soñando con la ciudad que queremos. Ya tenemos unas evidencias muy claras, muy fuertes. Tenemos que seguir en ese proceso. No podemos permitir marcha atrás, marcha atrás no hay. Pero usted de todas maneras más adelante se visualiza de nuevo haciendo una campaña a la alcaldía de Tuluá. Mire, yo tengo un propósito y es un propósito legítimo como ciudadano de poder el día de mañana precisamente presentar nuevamente mi nombre a consideración. Es decir, eso será así y en eso seguiremos trabajando. Pero trabajando ¿cómo? Con trabajo, con mostrar gestión y con acompañar de manera eficiente los procesos. Pero sobre todo en beneficio de la ciudad. Sin querer ser reiterativa, doctor Martín Incapié, hay quienes piensan que de todas maneras usted quizá debió haber esperado un poquito más, haberse lanzado, haber colocado su nombre, a ver qué pasa. Pues es lo que uno escucha de algunas personas y algunos expertos de ese tema de la política. ¿Usted qué piensa de eso? Yo mire, Sugey, la gente, llámalo así que en la política hay unas dinámicas muy propias. Y yo pienso que cada persona tiene derecho de escoger cuál es su estrategia, cómo se vincula, cómo trabaja. El hecho de que alguien decida al principio, en el medio o al final es legítimo y son las reglas de esta democracia que le permiten a la gente poder tomar su decisión libremente en el momento que lo considere. Algunas personas deciden cuando maduren las campañas o los procesos, entonces yo, este es el momento de acercarme y puedo ser definitivo. Entonces, para algunos dicen, llegamos a acuerdos o acordamos estar aquí en este momento. Para otros dicen, no, vámonos, y esa es una de las prácticas que hay en Colombia, vámonos con el que haya ganar, cuando ya de pronto dicen el que está apunteando. Cuando ya falta poquito para definirse. Pero a veces pocos deciden es apostarle a un trabajo. Y aquí vinimos a apostarle a un trabajo y ayudar en la construcción de ese trabajo. Amén de que las condiciones están dadas para lograr las metas. Pero hoy, hoy, esa decisión se tomó, fue más que pensar en cálculos matemáticos, políticos, más que empezar en unas oportunidades que para algunos expertos eran más adelante, es ahora. Y eso es lo que estamos haciendo. Esa experiencia, ese bagaje que usted ha venido a aportarle, también ese trabajo que usted nos decía que le trae a esta campaña, ¿cómo se va a desarrollar? A través de visitas, a través de seguirse tomando los capuchinos, a través de irse a los barrios, o qué es lo que está haciendo usted de manera estratégica. Bueno, mire, la participación directa en el comité político, la participación en opiniones, en conceptos y en apoyos frente a diferentes acciones que se realizan, los acercamientos con las diferentes líderes, lideresas de la ciudad, con personas del ámbito político, ese trabajo de acercamiento lo está haciendo, pero también el diálogo directo con los ciudadanos, hoy, en construcción de ese diálogo social, el desarrollo de ese diálogo social, en las casas de familia, en los grupos, y que más adelante se ha representado en la plaza pública, precisamente diciéndole a la ciudad lo importante de continuar el desarrollo de la ciudad. Y claro, vamos a tocar puerta a puerta. Ese trabajo también lo vamos a hacer en el momento que la norma nos permita hacer otras acciones que del proceso electoral están permitidas. Y vamos a acudir a todas ellas. Por eso le digo que mi llegada no es una llegada de papel, no es una llegada de simplemente figurar, sino de trabajar. Y yo, cuando tomé la decisión, fue trabajar seriamente por este proceso. Y claro que le aportamos, le aportamos todo ese bagaje, todo ese conocimiento, experiencia, que sumado a la juventud, sumado a ese deseo de emprendimiento, sumado a esa personalidad de quien hoy está allí, pues seguro que vamos a fortalecer el proceso. No soy la determinante, porque como yo hay varias personas, muchas personas que hoy están dentro de esta fuerza del cambio y que le están aportando fuertemente. Bueno, salgámonos un momentico del partido, del movimiento, hagamos ese ejercicio imaginario de que usted está afuera y usted, ¿cómo ve las campañas en este momento? ¿Cómo ve el panorama? ¿Ya se calentó? ¿Se está calentando? ¿Está ahí término medio? ¿Está en un proceso de pronto que se está poniendo ya de, digamos, ligas mayores? ¿Cómo lo ve usted en este instante? Porque ya está ahí comentario, ya han habido declaraciones donde dicen que está permeado por narcotráfico, las campañas. Bueno, muchas cosas que ya están como calentando mucho más los motores. Bueno, mire, en una campaña política sale de todo. Y de hecho hay distractores, hay noticias falsas que hoy están de moda por internet. Las fake news. Exacto, las fake news están ahí al servicio de las campañas. En el tema del proceso electoral, de las campañas políticas, hay una serie de prácticas que hoy a través de las diferentes estrategias y de las personas que trabajan y son especializadas en esas estrategias, pues están servidas. Entonces se habla de campañas negativas, de campañas de odio, etcétera, etcétera. Hay muchas... Incluso comerciales que ya salen hablando de los otros candidatos y todo eso. Exacto, de los memes y todo eso. Yo pienso que son expresiones que hoy, debido al lance tecnológico, pues se facilitan más. Pero lo único cierto es la conciencia del ciudadano frente a los hechos. Yo pienso que a mí me pueden distraer mucho en presentarme imágenes, en presentarme montajes de videos, en presentarme escritos, pero hay algo tangible que es la realidad. Lo tangible, lo de tocar, lo visualizar. Y aquí hay muchas cosas de tocar y visualizar que hablan por sí solas. Esa visualización es la que a nosotros, como ciudadanos, nos tiene que enamorar. Esas cosas son las que tienen que decir cuando uno conoce lo que es posible, lo que es bueno, lo que es conveniente y lo ha palpado, lo vive día a día. Eso es lo que hace que usted, entonces, se enamore, que usted luche por sus propósitos. De modo tal de que, en ese sentido, todo lo que las campañas pueden decir, yo digo, pues eso son parte de las estrategias. Pero hay que ver la realidad, volver a esa realidad, no permitir que ese tipo de estrategias nos saquen del contexto local, del contexto real y nos lleven a un mundo donde se crean unas hipótesis, unas condiciones y donde se dan soluciones de cosas que realmente no son. Por eso hay que ir a esa realidad de que, ¿cómo sí es posible una construcción, una transformación real, que hoy está más que nunca viva y en marcha? Y cómo eso sí se puede continuar. ¿Y cómo, doctor, perdón que le interrumpa, cómo tipo de situaciones como escándalos, por ejemplo, publicación de contratos, cosas como estas, pueden empañar una campaña que tiene, digamos, a favor todo eso que usted acaba de mencionar? Hoy hay una fuerza del cambio. Y yo digo que hay que entender dos cosas. Aquí, independiente de cualquier orden, aquí se va a iniciar o ya se inició un proceso que finalmente en su momento planteará a unos candidatos oficialmente y lo que se va a elegir es un alcalde. Independiente de lo que algunas personas puedan observar sobre la gestión, pues esa gestión será respondida por quien la liere y en su momento. Recordemos que aquí lo que hay es un proceso de transformación de ciudad, de continuidad del desarrollo a partir de una plataforma y un proceso político. Ya independiente de cualquier situación que se acuse, que se diga, pues para eso están las personas, para poder responder. Pero el candidato es sobre ese proceso, lo que tiene es unas propuestas que hoy le está presentando a la ciudadanía. Yo le decía a alguien, es que aquí no estamos eligiendo a la alcalde, aquí estamos eligiendo a un candidato para que continúe el proceso de transformación de la ciudad. Recuerde que las personas estamos transitoriamente en los cargos y que en la medida que va pasando el tiempo, pues habrán unos que sucedan a otros. Oiga, ¿sabe que escuchándolo hablar así, con esa vehemencia y todo, yo pienso que usted sería un excelente jefe de debate de la campaña? ¿No lo han dicho de pronto? ¿Lo han pensado? No, yo pienso que aquí hay un proceso en el cual en su momento todos vamos a asumir porque hay una identidad. Hay algo que nos motiva, hay algo que nos está moviendo y eso es lo que nos mueve. Es decir, usted no puede hablar de lo que realmente, a no ser que sean actos de fe, como en la iglesia. Ahí dice, hay actos de fe, pero también que la vida misma es el acto más sincero de fe, más abierto y más materializado de lo que es la vida. Pero en tratándose de esto, de lo público y político, hay unos hechos, hay unas concreciones muy reales que son las que nos animan, las que nos dan la fuerza y hoy precisamente esa es la fuerza del cambio. Decirle a los ciudadanos si es posible, si se puede hacer y si lo podemos lograr. Eso es. Bueno, entonces se nos acaba el tiempo, pero yo quiero que usted le diga aquí en esos poquitos segundos que nos quedan a los tulueños, pues, que piensen esta alternativa de la fuerza del cambio. Yo diría a los ciudadanos que hoy hay un momento muy importante en la ciudad. Como nunca hay la posibilidad de seguir mirando hacia adelante, de seguir haciéndole esa apuesta de la ciudad soñada, de la ciudad que hoy ha logrado elementos importantes de transformación, de crear condiciones para que tengamos mejor calidad de vida los ciudadanos, de que la ciudad se dinamice y hoy eso se ha logrado. Pues la invitación es a partir prácticamente para que eso que hemos logrado no nos lo vayan a arrebatar, que eso pueda continuar esa transformación de la ciudad. Y que se sigan tomando el capuchinito con Martín. Claro. Que él les cuenta mucho más. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. No, a ustedes, muchas gracias a los televidentes por escucharnos, por estar ahí al frente del televisor viendo. Y la invitación es a participar activamente de este proceso tan importante que se adhesina para Tuluá y para Colombia. Este es el doctor Martín Incapio, invitado hoy a nuestro personaje de la semana. Y ustedes siguen con más Teleuroproducciones en CNS Noticias.